Arrancamos a la mejor manera argentina, porque no hay mejor manera que empezar como campeones del mundo. Las felicitaciones, el aplauso y el grito para Melina Vélez. Felicitaciones. Campeones del mundo de sexto bol en los dos géneros. Ganaron todo directamente. Fueron a la India a ganar absolutamente todo. ¿Qué se siente ser campeona del mundo? Bueno, muchas gracias por el lugar, por el espacio. La verdad que todavía cayendo de un sueño. Bueno, campeones del mundo en el primer mundial de un deporte argentino con más de 100 años. Exportado, en este caso a India, como se ve. Fuimos buscando un sueño, se escribió un capítulo de la historia. Y la verdad que emocionados, no solo por los títulos, sino porque los planteles fueron realmente embajadores. Fomos a compartir, a enseñar, a competir. Y bueno, la medalla vino a casa. Vaya, si compitieron, porque al fin y al cabo también le ganaron al local, le ganaron a uno de un país oriental también muy cercano. Le ganaron a los locales, que eso significa siempre un plus, independientemente del título en sí. ¿Cómo vivieron toda la experiencia de lo que fue conocer India, me imagino, para la mayoría también? Fue un viaje muy largo. Fuimos abriendo puertas hasta que se pudo dar, con cualquier deporte amateur. Pero la verdad que el plantel, en el caso de los seleccionados y la dirigencia y los árbitros, fueron muchos días, fueron casi 26 horas de vuelo, fueron casi 10 días del viaje. Y la verdad que cuando salís de tu país, no solo que el sentimiento es más grande y los colores importan, sino también que te das cuenta, la belleza y lo vital que son muchas de las cosas que tenemos acá. Lo valorás desde otro lugar. ¿Sí? Sí, lo valorás desde otro lugar. Empezás a ver lo que hay, que no está en otros lugares y que te hace falta. Totalmente. Lo más importante creo que dentro de esta lucha de igualdad de género y todo lo que se está trabajando en el país, darte cuenta que gozamos de libertades y derechos civiles. Sí, pero aparte han ido a un país que justo se contrapone muchísimo. Imagínate mi posición, una mujer liderando un grupo de hombres, fue muy fuerte, hubo muchas situaciones bastante incómodas. Te estaba por consultar eso, porque ¿cómo se vivió culturalmente que vos lideraras un grupo de hombres? Bueno, te cuento, en el saludo del primer día que nos toca por rondas, por fase regular contra India con el local, en el saludo protocolar, en el saludo olímpico, había jugadores que directamente no me saludaban. Bueno, por supuesto que las barreras del deporte son mágicas y una vez que transitamos el torneo y después de las finales y el título, terminamos no solo conversando en poco el inglés que manejaba, sino también con este feedback de poder compartir con firmas de camisetas, con fotos. La verdad que esas situaciones te hacen darte cuenta que no hay nada imposible y por más cuestiones culturales que existen, la igualdad es algo a trabajar. Que también el deporte termina siendo transversal a todo esto. ¿Y cómo fue también la interacción con el público para todo el plantel femenino, para vos del otro lado, en esa barrera que hablábamos? Bueno, la verdad que fuimos muy respetadas, es así. Creo que la predisposición también de los equipos, tanto chicas como chicos, de interactuar con los equipos, con los jugadores, algunos muy novitos, otros ya había jugadores profesionales de básquet que habían venido a reforzar, el equipo indio, o sea, para darte una idea que la competencia era en serio. Pero lo inventamos nosotras y que no nos van a ganar. Exactamente. Pero bueno, en el momento de competir, se competía, pero todo lo que eran los terceros tiempos, eran bailes, eran actividades lúdicas, era compartir también fundamentos. Creo que Argentina... Un país muy rico, independientemente de las barreras culturales, un país muy rico para poder conocer. Sí, 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 definitivamente. Y ver contraposiciones como existen aquí, en nuestra provincia, en nuestras ciudades. Entonces, creo que el baje cultural, además del deportivo, fue tremendo. Y sobre todo, los valores del argentino, ¿no? Esto de priorizar lo humano por sobre lo deportivo, competitivo. Creo que eso se mostró y estamos muy orgullosos como selección y como confederación. Hay como una tendencia últimamente a menospreciar a la gente que es de la provincia o del país en general. Y cuando salís, se ve que es al revés. Es así. Es así porque fuimos de todas partes del país. En el caso del masculino, había por lo menos cinco provincias. Las chicas también había de Corrientes, de La Pampa, de San Luis, de Capital Federal. Y fue un solo sentimiento. Es como que estos colores te aunan más allá de la cancha. Y eso se nota. Hay una magia que creo que es, salvando las distancias, la que marca a los grandes campeones, ¿no? Esa de la generación... No, no hay distancia, son campeones del mundo. Cada uno en su disciplina. Es verdad. De la generación dorada o de los chicos de fútbol, esa magia que existe, que es la del argentino, que hace que sos familia dentro y fuera de la cancha. La que tenés abajo es la camiseta, me imagino, que utilizaron en los partidos. Ahí para poder verla. Esa es la oficial, es la camiseta campeona del mundo. Para el mundo que le quede alguna duda, es Argentina. La técnica del equipo masculino, nada más y nada menos. Ahora, una de las últimas preguntas es, ¿cómo se ha hecho para poder juntar los fondos? Estamos hablando de un viaje larguísimo, de una situación cambiaria muy compleja y de un deporte totalmente amateur. Creo que se mostró el trabajo de gestión de la Confederación Argentina. Hubo un grandísimo aporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, pero necesitábamos, por esto que hablás, un apoyo de la parte privada. Y ahí apareció la gestión de golpear puertas y la confianza de algunos sponsors privados. Y imagínate, primer mundial, a ver qué pasaba. Y bueno, volvimos con dos copas, las dos primeras copas, con tucumanos en las páginas escritas. Y bueno, la verdad que orgulloso. Bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Para que se integren también al sexto, porque también fue una gran manera de que lo conozca la población en general, de algo que algunos vimos cuando íbamos a la secundaria o a la primaria y se perdió un cachito en el tiempo y ahora vuelve con esta fuerza. Hay miles de jugadoras y jugadoras en todo el país. Nos estamos yendo mañana, estoy yendo ya al Interinstituto organizado por la Confederación Argentina como capacitadora y árbitro, junto con los representativos de mi club, el Club Estudiantes, que es el que yo soy la entrenadora. Sigue con el Argentino de Selecciones, en julio, en Villa Mercedes, en La Pedrera. Sigue con las ligas nacionales. Y estamos ya en las finales del torneo local, donde se están definiendo ya los campeones de la apertura. Bueno, hago extensivo a vos y a todos los tucumanos que han participado, también a los dos planteles en sí. Felicitaciones, gracias por traer otra medalla y otra Copa del Mundo al país y que sea con mucho éxito todo lo que viene. Bueno, muchas gracias por el espacio y a jugarse este gol, que es un deporte argentino.